exponentes paréntesis raíces de todo eso en este ejercicio el primer paso para resolverlo es resolver pues las potencias y las y las raíces luego vamos a continuar con multiplicación y división finalmente sumamos y restamos como siempre les repito nunca sumen ni resten mientras exista multiplicación y división y así también tienen que sacar los exponentes y las raíces antes de multiplicar y dividir ok tienen que seguir el orden para que siempre le dé correcto pero como tenemos paréntesis aquí va a variar un poquito va a ser algo diferente una leve cosa que es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos paréntesis es que vamos a trabajar primero lo que está dentro del paréntesis o sea este paréntesis es un mundo y lo que está afuera es otro cada paréntesis donde se abre y se cierra es un mundo diferente tienen que visualizarlo de esa manera y este mundo que está aparte totalmente les vamos a aplicar estos tres pasos primero o sea dentro de este mundo que tengo acá le voy a aplicar esos tres pasos y voy a sacar ese número que me quede ahí del paréntesis cuando lo saque entonces lo voy a trabajar como un conjunto vamos a ver que ahora mismo lo van a entender fácil dentro de este paréntesis y lo voy a aplicar estos tres pasos acá tengo exponentes y raíces no entonces vamos con el segundo paso multiplicaciones y divisiones tampoco entonces finalmente vamos con el último paso suma y recta y si mire lo hay tenemos una suma entonces lo demás se ve que va a quedar igual y sólo vamos a trabajar lo que tenemos acá dentro acá lo tenemos vamos a decir 5 está positivo porque no tiene ningún signo y el 3 también está positivo porque mire lo acá tiene el signo ese signo le pertenece al 3 ok entonces si no es iguales se suman 5 más 3 son 8 y se coloca el signo del mayor en este caso el 5 más grande está positivo pues lo dejamos positivo recuerden que siempre que ya tenemos el paréntesis y lo reducimos a un número nuestro trabajo es sacar ese 8 o ese número que se encuentra acá sacarlo del paréntesis y como lo sacamos ya tengo un vídeo donde te explico eso te lo explico ahora pero tengo un vídeo completo sólo hablando de eso que te lo voy a dejar por ahí arriba entonces lo que vamos a hacer es que este 8 lo vamos a sacar con la regla de los signos de la multiplicación y la división que signo tiene este 8 acá adentro vemos que como no tiene nada está positivo y vamos a ver qué signo hay afuera vemos que afuera hay un negativo entonces vamos a multiplicar ese positivo que no está marcado pero está ahí por este negativo y sabemos que más por menos sería menos entonces este 8 que está positivo entre este paréntesis va a salir hacia afuera de manera negativa muy bien acá lo tenemos fíjense que ya no hay paréntesis como ya salimos de los paréntesis pues ahora no podemos enfocar en este mundo que tenemos acá que ya sería algo aparte entonces a esto vamos a volver a aplicarle estos tres pasos muy bien vamos con el paso número 1 exponentes y raíces tengo algún exponente claro que sí tengo alguna raíz también vamos a resolver esos dos entonces lo demás te va a quedar igual ese 4 que no lo he tocado se va a quedar intacto multiplicado por 3 elevado a la 3 recordemos que el número grande significa el número que se va a multiplicar y el pequeñito significa las veces que se va a multiplicar en este caso sería 3 por 3 por 3 multiplicar el 3 tres veces 3 por 3 son 9 y 9 por 3 serían 27 entonces el resultado de 3 a la 3 serían pues 27 muy bien el menos 8 se queda igual todo esto lo vamos a escribir tal cual porque lo que vamos a resolver es la raíz entonces tenemos que la raíz de 36 sería 6 muy bien hasta ahí lo tenemos vamos a ver el primer paso exponentes y raíces ya no tengo exponentes ni tengo raíces entonces terminamos el primer paso vamos con el segundo paso multiplicaciones y divisiones tengo alguna multiplicación alguna división claro que si tengo 4 por 27 tengo 8 dentro de 2 muy bien y 3 por 6 vamos a resolver todas esas operaciones recordemos que acá en esta multiplicación trato de resolverlo siempre de derecha a izquierda pero realmente no importa ok tomamos el signo que está en el centro que sería la de multiplicación y vamos a duplicar el número que está adelante y el número que se encuentra en la parte de atrás 4 por 27 o 27 por 4 en este caso está un poco incómodo vamos a hacerlo 27 por 4 4 por 7 tenemos 28 escribo el número de atrás y me llevo el número de arriba 4 por 2 8 más 2 serían 10 tendríamos 108 muy bien que no lo hacen en su calculadora y no hay ningún problema entonces 4 por 27 tenemos que son 108 y este resultado va a quedar positivo porque más por más sería más ok escribo el menos 8 no pero en un segundo esperen un segundo vemos que al menos 8 forma parte de una división entonces vamos al signo de división estos dos puntitos significan división y vamos a dividir el número de adelante entre el número de atrás veo los signos el 8 está negativo del 2 como no tiene nada es positivo menos por más sería menos un buen signo negativo muy bien y 8 dentro de 2 sería 4 vamos a colocar el número 4 finalmente veo acá otra multiplicación voy a multiplicar el 3 por 6 muy bien más por más como el 6 no tiene nada significa que es positivo pues entonces va a dar más y 3 por 6 son 18 muy bien entonces finalmente esto nos quedaría vamos a ver si terminamos el paso número 2 que es multiplicación y división ya no tenemos multiplicaciones y divisiones entonces ya lo que nos queda simplemente es sumar si tengo 108 y me quitan 4 me quitan 4 me quedarían 104 y 104 y me dan 18 me quedarían 122 muy bien ponemos 122 pónganle pausa al vídeo e intenten resolver este ejercicio que es muy similar al que acabamos de hacer lo único que le cambié algunos números así que inténtenlo muy bien espero lo hayan intentado este ejercicio tiene que darle como resultado a ustedes un total de 57 muy bien este sería el resultado de ese ejercicio si no les da este resultado tienen que volver atrás un poquito a ver el procedimiento que yo realicé a ver si les da igual así que nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a ver otro ejemplo de exponente raíces paréntesis un poco más complicado así que nos vemos en el siguiente vídeo e